¿Qué es el desafío de un país federal? Para aprovechar que esta invasión rusa a Ucrania, la cual reitero mi condena, ha abierto una oportunidad por la crisis que ha generado en la provisión de alimentos, ha abierto una oportunidad para Argentina y me parece que nosotros como región centro, que somos básicamente productores de alimentos, además tenemos industria, tenemos turismo, tenemos varias actividades, pero me parece que el desafío es que Argentina pueda aprovechar esa oportunidad y eso significa, tal cual lo decía el gobernador Perotti, lo ratificaba también el gobernador Bordel, que podamos producir más. Para eso previsamos que el país genere las condiciones para que haya mayor producción, porque la única manera que nuestro país va a progresar es si hay más producción, que es la que genera más empleo y lo que nuestro pueblo necesita para tener una vida digna es trabajo, poder trabajar. Esta reunión es de gobernadores para poder, en este caso, celebrar convenios que los detalló muy bien recién el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, que contienen desafíos que contienen desafíos en innovación tecnológica, científica, avanzar en las integraciones, en cultura, en deporte, plantear misiones comerciales para que nuestros productos y nuestros exportadores puedan estar en los destinos más importantes del mundo. Y fundamentalmente el hecho de poder estar hoy aquí en Santa Fe significa reafianzar ese legado que tiene un profundo contenido federal en momentos que son complejos, tanto para nuestro país y para el mundo entero. El hecho de tener un bloque entre las tres provincias que pueda representar, que pueda generar condiciones de desarrollo y fundamentalmente vincular todos nuestros sectores productivos, nuestras universidades, todas nuestras comunidades, es una gran oportunidad y no podemos dejarla pasar por alto.